Amigos televidentes, vamos a conversar con el presidente de la asociación agrícola de este sector de acá, la asociación agrícola de los Chirijos. Él nos va a dar a conocer el porqué ya la entrega de este centro de maduración y sobre todo los beneficios que van a obtener ellos, ya que son más de 30 los que están dentro de este grupo de agricultores que tienen ya su centro de maduración acá en esta zona de Mariscal Sucre. Efectivamente, hoy se nos hace entrega, pero de una manera así imprevista, porque nosotros teníamos programado para el 30 de marzo que cumple año la asociación y hasta esa fecha ya tenemos acá la cámara ya trabajando, funcionando, entonces es nuestro ideal, por eso conversé con el ministro y le dije que los esperamos el 30 de marzo para hacerla formalmente. Bueno, esto no va a ser de mucho para los pequeños agricultores que el excedente, los votan o los regalan, entonces este excedente va a ir a los mercados para el consumo humano, entonces en eso estamos avanzando y también nos están sirviendo de centro de acopio, aquí llega todo lo que es cartón para la venta a las exportadoras que tenemos y a futuro vamos a solicitar un crédito al Banco de Fomento para hacer inversión en lo que necesita el agricultor, lo que es fertilizante, materiales para la producción de bananos, todo eso. Bueno, en eso estamos trabajando, gracias al gobierno nacional y gracias al apoyo del ministro que hemos tenido, se nos ha dado esta cuestión. Es importante saber que la zona de Milagro, Ciudad Bolívar y Naranjito cuentan con la mayor parte, o sea, después del oro son productores pequeñitos y de ellos se van a beneficiar esto. ¿Es una previa? Ah, sí, sí, nosotros el 30, como les dije, el 30 cumpleaños de la asociación y ahí vamos ya, lo hace la asociación, en este momento lo está haciendo el ministerio por la cuestión que quieren ya entregar esto. ¿Cuántos serán los beneficiados acá, cuántos socios? Bueno, la asociación tiene 30, pero esto no se van a beneficiar solamente los 30 socios, sino porque vamos a necesitar más o menos 2.000 gavetas por semana y vamos a tener que comprar bananos a las otras asociaciones o a los otros productores que no son asociados. Bueno, lo importante nos ha servido esto, la asociatividad, entonces una de las cosas que nosotros luchamos es que, o sea, que se asocien, más que todos los pequeños que tenemos problemas, ¿no? Entonces esto es un ejemplo que durante casi tres años hemos luchado y estamos recibiendo esto. Esto es, esto es, este, va, va a servir, va a dar los mejores, o sea, mejores ingresos para los productores, ¿no? Y otro el servicio que vamos, porque nosotros la intención es, una vez que pongamos el almacenismo, es abaratar costos al productor, ¿no? A comprar más barato y darle al productor, a los socios más baratos, y no solamente a nosotros, sino a los productores independientes. Luego de haber escuchado al señor presidente de la asociación Los Chirijos, del grupo de agrícolas que aquí se unificaron, se respaldaron y obviamente confiaron en que este proyecto iba a llegar a esta zona, hoy por hoy ya es una realidad completa, como ustedes pueden ver, una bonita estructura que cuenta con la cámara de refrigeración y de maduración, cuentan con un amplio sector donde puedan dejar ellos el producto para que luego pase al centro de maduración y de ahí ser llevado a los mercados, como no lo contaba hace un rato, pues el presidente de la asociación Chirijos, aquí en el sector de Mariscal Sucre. Eso es todo, cuando podemos hablar a conocer, amigos televidentes, vamos con más estudios.